Y con ustedes Marco Torres, el Jotillo de Chihuahua Y con ustedes Y quien me lo quita Solamente en donde el cielo me lo quita Mi gusto es El amarte chaparrita El amarte chaparrita El amarte mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quita Solamente en donde el cielo me lo quita Mi gusto es El amarte chaparrita Todo eso, todo eso y que al cabo mi gusto es Pero si quita que yo te voy a seguir amando Pero si quita que yo te voy a seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazo Todo eso, todo eso y que al cabo mi gusto es Y que al cabo mi gusto es Gracias.